Retomo la lección de Platón en Griego Antico en la 739a. Pero menoy, painet hay deuteros han polís hoy que está ahí prostobel tiston. Takaduk han tís pros dexato autentía. Tome sunetes nomotete y me turan ontí. Todestín jortotatón heipeín menten haristen politeían caideuteran caitriten. Dunaide eiponta jaires ingekastoí, toites sunoikeseos curioí. Poyomen dekatatutón tonlogón, kaitanun jemeis eipontes jareteí proten politeían caideuteran caitriten. Tende jaires incleiniate hapodidomen tanun, caigetís halosa ie, pote, jetele se ien, jepitén tontoyutón, jenclogengelton, katatonje autú tolopón, japoneimastai tompilón autoi desautú patridos. Protemento inun poliste extincaipolite yaka inomohijaristoí, jopú topalai legomenon hangignetai catapasanten polinjotimalista. Egetaíde jos jontos esti koina tapilon tut un, ete pu nun estin, et estai pote, koinas menguenaikas, koinus de inaipaidaz, koina de crematasun panta, kaipasei mekaneito legomenon hidion pantakoten, ektu biu japan, hekseiretai, me mekanetai destodunaton, kaitapusei jidiak, koina jamei, gepei yego genai, oion jomata, kai jota, kai keiraspoinak, kai jorando kein, kai jakuein, kai pratein, hepaineintau, kai segein, kathen jotimalistas un pantas, jepitois autoís, kairontas, kai lupumenus, kai kata dunamin, hoitines nomoimian, jotimalista polin, japergasdontai, tuton huperbolei, prosjareten, udeis pote joron jalonte menos, jortoteron, ude beltio tesetai, hemendet toiaute polis, ete pu teioi, jepaides teon jauten, oikusi, pleius genos, uto, jazdontes, jeprainomenoi, kato ikusi, diho de, paradigma, ge politeias, uk jaleikre, eskopein, al jekomenus tautes, tenjoti malista, toiauten esdeten, katadunamin, jenden un jeméis, jepiekeire kamen, eiet, tejan, genomene, pos, jatanaziaz, jengutata, kai jemia deuteros, triten demetatauta, eante ose telei, diapela numeta, nungun, ta utentina legomen, kai pos, gegomenen, jan, toiauten, neymaston, men de, protongen, kaites, hoitias, kai me, koinei, leorgunton, jepiedeto, toyuton, meizdon, jekatat, tenungenezin, kaitropen, kai, paideusin, jeretai, neymaston, dun, toiaade, dianoiapos, josaradeit, ton, la contat, tenlexin, ta utent, nomisdein, men koinen, autent, tespoleos, zumpasis, patridos, deuses, teskoraz, terapewein, autent, tei, meizdonos, gemeterapaydas, doikai, espoinanteon, autent, usan, neiton, jonton, keguenai, tauta, de que in, dianoi, mata, kaiperitus, henkorius, teus, tehamakai, daimonas, oposdan, tauta, eston, aie, cronon, utos, geconta, juparkei, tade, prosdiano, eteon, osa, i, eisi, tanun, gemin, esti, ai, dianemeteis, ai, tonjaritmon, tautas, de in, aie, tosautas, inai, kaimete, tiple, ius, gine, estai, meteti, pote, gelatus, jod, jun, anto, toyuton, beba, ios, ginoito, peripasan, polin, jol, jol, con, tonkleron, kataleipeto, aie, i, taute, estes, oikes, eos, genamonon, cleronomon, tongeautupaidon, jon, han, autoimalista, eipilon, diadokon, kai, terapeutenteon, kai, genus, kai, poleos, ton, te, es, don, ton, kai, josus, han, gede, telos, eston, tot, te, kronon, je, ke, i, tu, de, halus, pa, das, hox, hample, ius, genos, gignontai, teleiaste, hek, dos, ta, i, katanomon, ton, jepitacte, somenon, jarenaste, hox, jantes, geneseos, heleipei, ton, politon, tuto, is, uyes, yanemein, katakaritmen, malista, e, andetizin, heleiposin, karites, hepleius, hepigonoi, gignontai, teleis, jetines, jarenes, hekaston, hekaiton, antion, jotan, jelatus, hoxin, paidon, japorias, genomenes, panton, tuton, jarken, gen, jant, tometa, megisten, kai, timiotaten, a, te, a, xa, mené, ti, kre, krestai, tois, perigenomenois, et tois, heli, pusi, poris, detomekanen, jotimalista, jopos, hai, PENTA KISKILLIAI CAI ETARA CONTA JOYKESEIS AIE MONON GESONTAI MEKANAIDAIS INPOLAI CAIGAR JEPISKESEIS GENESEOS JOISJAN HEURUS HE GENESIS CAI TUNANTION JEPEMELEIAI CAI ESPUDAI PRETUS GENEMATONEIS INTIMAIS CAI JATIMIAS CAI NUTETES CESI PREZBUTON PERI NEUS DIALOGON NUTETETICON JAPANTOSAI HAIDUNATAI POYEIN JOLEGOMEN CAI DECAI TOGETELOS JAN PASA JAPORIA PERITEN JANISOSIN TON PENTA KILISKION CAI TETARA CONTA JOYKON GINETAI JEPICUSIS DEJU PERBALUSA JEMIN POLITON DIA PILOSO PRUNEN TENTON SUNOY CUNTON JALELOIS SUMBAINEI CAI JAPOROMEN TOG PALAYON BU JUPARKEI MECANA JOPOLAKI SEIPOMEN JEPPOMPE JAPOI KION PILEGIN OMENÉ PARAPILON JOYKON JOYKON JAN JEPITE DEI ION INAIDOKEI JAN TAUKAI TUNANTION JEPELTEI POTECUMA KATAKRUISMON PERON NOZON JEPOLEMON TORA JELATUS DE POLU TU TETAGMENU JARITMU DI JORPANIAS GENON TAI JECONTAZMEN UN DEI POLITAS PAREN BALEIN NO TEI PAI DEIA PEPAI DEU MENUS JANANKEN DEUDE TEOSINA ILEGETAIDUN ATOS BIAS DESTAI TAUT UN DETON NUN LEGOMENON LOGON GEMIN PAMEN PARAINEIN LEGONTA JOPANTON JANDRON JARITOI TEN HOMOIOTETA KAI XISOTETA KAITO TAUTON KAI HOMO LOGUMENON TIMONTES CATAPUSIN MEJANIETE CATATE JARITMON KAI PASAN DUNAMIN TENTON CALON KAGATON PRAGMATON KAIDE KAINUN TON JARITMON MEN PROTON YA BIUPANTOS PULAXATET TON JEIREMENON ETA TOTES JUSIAS UPSOS TEKAI MEGETOS JOTO PROTON GENEIMASTE METRION JON ME JATIMASETET TOITE JONE ISTAI KAITOI POLEIN PROS JARELUS UTE GAR JO NEIMAS CLEROS JON TEOS JUMIN SUMACOS UTE JO NOMOTETES NUN GARDE PROTON TOI JAPEIR TUNTI NOMOS PROSTATEI PROSEI PROSEI PON JEPITUTOI ON ETA JEIREON TEKAI JEUREI ON JEU POULE SO MENON JEPITOIS PROTOIS TUMASI CAI DEUTEROIS CAIMECRI TRION Tom Priamenón G. Hapodomenón Hon Gelaken Hoikopedón G. Gepedón Tajepi Tutois Prepontapas G. Impate Grapsantes de Gentois Yerois Tesusi Cuparitinas Mnemás Estón Gepetacronón Katageigramenás Pros tutois de ti pulaktería tutón Hopos hanginetaí Katastesusín en tauteíton jarkón Hetís han hoxutatón jorando queí Hinajai para tauta hekastote paragogay Ginnomenay me lantanos inautús Hala colas dosí ton japeitunta jamano moí Kaitoite oí Osongar de tonun Gepitatomenón jagatón jontuncaneí pasaís Tais peitomenais polesí Tengepomenén kataskeúen proslabón Kataten palayan para oimían Udeís jeseitaí Potekakos hon Al jenpeiroz tecaí Jepiei queís Jetezi genomenós Krematismos gar ut Genestín espodera en teit Toyauteí kataskeúe Zunepetai tejauteí Medendéín Medhexenai Crematis destahí Ton janeleuterón Crematismón medeni medena Katjosón Jeponeidistos legomene Banausia jetos Japo trepeí Heleuterón Medeto para panjaxiún Echton toyutón Zun legeín cremata Prostutoís detínomós Jepetai Pasi toyutoís Medhexenai Cruzón Medhargurón Kectestai Medena medeni Hidioteí Nomismada eneca Jalangés Teskat gemerán Gen demiurgoís Te jalateslaí Eskedon janan cayón Kai pasín Hoposón Creía Tonto yutón Mistus Mistotoís Duloís Kai Jepoicoís Japo Tineín Hon genekapamen Tonomisma Teteón Autorísmen Gentimon Tois déjaloís Jantropois Jadokimon Koinón Koinón de helenikón No misma Genekat Estrateión Kai Japo Demión Estus Jalus Jantropus Oión Presbeión Jepo 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 Exe misma dan potenjecon senikon oikade japiketai perigenomenon teipoleí jauto katabaleto proslogon japo lambanon to jepikorion. Si diomenoz dejan tis painetai democion deginesto caejosuneidos kai me prasdon jarai kai jone dei metatu hagagontos genokos gesto kai esdemi hai prostutoiz me gelatonituseniku komisentos nomismatos. Nga muntadekai hek didonta met hun tidonai metedekestai proikato parapan methentinun me no misma para katati testai joto i me tis piste ue i me danes de in jepitokoi josexon me japo didonaito parapan toi daneis amenoi metetokon metekepalayon. Tauta doti beltist estin polei jepite deumata jepite deuein jodejantis jeskoponjortos hanjauta diakrinoi jepanaperon esten jarken aiei kataten bulezin. Estindet tunun jekontos politiku bulezis pamen uc jemper hanhoipoloi paien de in bulestaiton jagaton nomoteten jos me jistente inai tempolin hei noon eu nomotetoi kai joti marista plusian kertemenen dau kruzeia kai jargureia kai katagen kai katataratan jarkusan joti pleizton. Proste ien dan kai jos jargureia kai josexen de in bulestaiten polin inai kai josexen jodaymonestatin donge jortos nomotetunta. Tautonde tamen dunata estingin estai? Tadu dunata. Tamen undunata buloit han ho diakosmon ut han buloito mataias buleseis ut han jepikeiroi. Eskedon mengar heu daimonas jamak kai jagatus han akegin estai? Tutomen un buloit han plusius dau espodera kai jagatus adunaton? Huzge de plusius hoi poloi kata legusin. Legusin detus kertemenus en joligoiston antropompleistu nomismatos haxia temata hakaikakos tis kekteit han? Hedestin tuto jutos hekon? Uk han hegoge auto ispote zunkolo ien ton plusion heu daimonatei haletai aigin estai mekai jagaton jonta. Hagaton de jonta diaporoska iplusión inai diaperontos jadunaton. Tide paietis han jizos. Joti paimen jan jete hek dikayu kai jadikutesis. Pleon he diplasia estin tis hektu dikayu monon. Tate janalomata mete kalos mete jaiskros jete lonta janalizkestaiton kalonkai jeskala jete lonton dapanastai diplasioi helatona. Ukun pote janton ek diplasion mentematon jemiseonde janolomaton jota genantia tuton praton genoit jan plusioteros. Es tiende jomen jagatos tuton jode u kakos jotan hei peidolos. Tote de pote kai pan kakos. Jagatos de joper heireta i tanun jude pote. Jomengar dikayos kai jadikos lambanon kai mete dikayos mete jadikos janalizkon plusios. Jotan kai peidolos hei jode pan kakos jostapola hon jasotos malapenes. Jode janalizkon te estakalak kaitomenos ek tondikayon monon ut jan japeron plutoi raidios jan pote genoito ut jau espodrat penes. Joste jologos jemin jortos jos uk heisin joi pan plusioi jagatoi jeme jagatoi jude hei daimones. Jemin de hei tondomon upotesi sentauta heu lepen jopos jos heu daimones tatoi jesontai kai jotimalista jale lo ispiloi. Eien de uk han pote politai piloi jopup polai mendikai en jale lo ispilien polai de jadikiai al jopu joshoti esmikrotatai kai joligastai. Legomen de mete kruzon de in mete jarguron enteipolei mete jau krematizmon polun dia. Pana usiaz kaitokon mede boskematon jaiskron al josa georgia di dosi kai perei kaituton joposa me krematizdomenon hanankaseien jamelein ongene ka pepuke ta kremata. Tauta destizuke kai soma jacoriz gumnastikes kaites jales paideías uk han potegenoito haxialogu. Dijo de krematon jepimeleian uk japas heirekamen hoskre teleutayon timan. Untongartirion tonjapanton perijapas pantropos espudas dei teleutayon kaitritonestin jeton krematon jortos espudas domene espude somatos de perimece proti de jete sukes. Kaidekainun gen dexercometa politeian jementastimas utotatetai jortos nenomoteteai. Hetis ton prostatomenon autotinomon soprosunes gen prosten jugiean gen teipolei painetai poiuntimian. He pluton jugieas kaitu sopronein uk jortos hana painetai tite menos. Tut un de polakis jepisemainestai krettonomoteten tite bulomai? Kai je moi zumbainei tuto hekai japo tunkano tue skopu? Kai juto takhan jisos ektes nomotesiyas autos te hekbainoi kaituz jalus japanlatoi. Kathalon de tropon uthan jena potei. Jodela kon kektes to pamen tunkleron jepituto ish hois heidekamen. Gen mende kalon kaitala isha antje konta jena jekaston jeltein esten japoikian. Epeide de u dunaton? Alhomentis pleio kektemenos japixetai kremata? Jodelatona ha? Deide polon jeneka? Tontekata polin kairon jisotetos jeneka? Time matahan izagen estai, jina jarkai tekai jesporai kaitianomai. Tentes jaxias hekastois timen mekat jareten monon. Tente progonon kaiten jautu. Medide katasomaton iskus kai heumorpias. Alakai kata prutukresin kai penian. Tastimaste kai jarkas. Jos jisaitatat toij hanizo i sumetroi de japo lambanontes media perontai. Tuton karin tetara megetei tesjusias timen matapoi estai creon. Protus kai deuteros kaitritus kaitetartus jetisin jalois prosagore uo menus. Jono masin jotante menosin entoi autoi timen mati kai jotan plusioteroi ek peneton kai ek plusion. Penetesgin no menoi metabaino sin esto proseconje kastoi he autoi sin timen ma. Tode depi tutois jaunomu eskemaje gogehan titeien jose pomenon. Deigar jen poleipu pomen. Deitume gisu nosematos u metexusei. Jo diastasin ge estasin jortoteron janeie keklestai. Mete penian ten kalepen jenei naib. Paratixin ton politon mete jaupruton. Jos janpoteron tikton ton tauta janpotera. Nun un jorondei tuton hekateru ton nomotetem prasdein. Isto depenias menjoros jetu klerutime jondei menein kaijon jarkon. Udeis udeni pote periopsetai gelatogi no menon. Tontejalon katatauta udeis hostis pilotimos ep jaretei. Metron de jaupruton temenos jonomotetes diplasion geacei tuto tastai kai triplasion kai mekri tetraplasiu. Klerionadantis tataituton heuron he dotenton poten he krematisomenos he tinitukei to iautei tesamenos jalei ta periginomenatu metrum. Teipolei jan auta caitois tempolin jekusinte ois japonemon geudokimos tecai jasdemios jan eie. E andetis japeitei tutoito inomoi paineimen jo bulomenos epitois gemisesin jodee jo plon jalot tosuton meros japoteseites aututeseos ta demiseaton teon. Hedetesis koris tukleru panton pasajento i paneroi gegrapto para pulaxin jarkusin. Hoishan honomos protaxei jopos han haidikai peripanton osai es kremata raigiai tejosi kai espodra zapeis. Tode metatuto proton mentenpolin idrusta i dei teskoras jotimalista jen meso i kaitala josa prospora poleiton jupar contonge konta topon jen klesamenon. Ja no esai tecai jipein uden kalepon. Metatetauta mere dodeca ielestai temenon estiaz proton kai dios kai jaten asieron. Hakro polin jono masdon ta kuklon peribalon ta aput ta dodeca mere tennein ten te polin jauten kai pasan tenkoran. Isade dei ginestai ta dodeca mere doitamen jagates ges inai esmikra ta de keironos meizdo. Klerus de geilein tetada konta kai pentakiskilius tuton te jau jika tennein jekaston kai zunklerosa i duot memata tuste jengus kai tu poro mete konta jekateron. To prostei poleimeros, toi prostois jekastois eskleros, kaito deuteron japo poleos, toi jap jeskaton deuteroi, kaitala utospanta. Mecanastai dekai jentoiz dikat memasi tonunde legomenon paulo tetos te kai jaretes koras. Jepanizumenus, toi pletei, te kai joligo teti tes dianomes. Neimastai dekai tus jandras dodeca mere ten tes jales usias es isa jotimalistata dodeca mere sun taxamenon japo grapespanton genomenes. Jepanizumenus, kai dekai metatuto dodeca te ois dodeca klerus tentas jepanomasa i kai katierosa i ton lakonmeros jekastoi toite oi kai pulen auten jepanomasa i. Ten me indau, kaitado deca te espoleos, me mata ton jauton tropon, jomper kaiten jalen koran dianemon. Kaituonemestai je kaston, hoi keseis, ten te gen gustu mesu kaiten ton jeskaton. Kaitenmen katoiko sin juto telos jekkein, geno einde egemas totoyonde estin creonek pantostropu. Hostanun heiremena pantauk jampote estoyutus kairus sun pesoi. Hoste zun beena e i katalogon uto zun panta genomena jandraste joi me duskeranusi tentoyauten zun oikian. Al jupomenu sin crematat, te jekontes takta kai metriadi jabiupantos ton paidon geneseis jas heirekamen jekastois, kai kruzu esteromenoi kai jeteron, jondelos jonomotetes prostaxon estin ectuton ton nun heiremenon, etidekoraz te kai jasteos, jos heireken, mesotetas te kai jenkukloi oikeseis pantegi, eskedon hoyon joneira talegon, jeplaton kataper, ek kerutina polinka y politas, jekkei de tatoyauta uka kostina, tlopon heiremena, kre depanalambanein pros auton tatoyayde, palinjarajemin jon nomote ton pras de in tode. En tuto isto islogois jopiloi, medhauton do kete me leletenai ton nun legomenon, jos halete diexerketai tinatropon. Halagar en jekastois ton melonton jesestai di kai otaton oimaito de inai, ton to paradigma de iknuntan, oion deito jepikeireumenon ginestai, medhauton leipein ton kaliston te kai halestotaton, oi deja dunatonti zumbainei tutong ginestai, tutomen auto jeklinein, kai me pratein, jotide tutut ton loipongen gutata estinkai, zungenestaton jeput ton prosekon ton pratein, tut jauto jamekanestai jopos hanginetai, ton nomote tende asaitelos jepitenai te ibulesei, genomenu tututu, tot jede koinei met jekainu eskopein jotite, zumperei ton jeremenon, kaiti prosantes jiretai tesnomote sias. Togar homologumenon auto autoidei pu, pantakei japergastestai, kaitontu paulotatu, demiurgon jaksion jesomenon logu. Nundetut auto protumeteoni de inmetatendoksan, teston dodeca meron dianomes, totina tropondelon deta dodeca meri, ton jentos auto pleista seconta dianomas, kaita tuto is, sunepomena kai ektuton genomená, mekri ton tetarakonta te kai pentakiskilion, joten pratrias, kai demuz kai komaz, kai prosgettaz polemikaz takseiz te kai jagogaz, kai jeti nomismatak, kai metra, xera te kai hugra, kai estatma, pantatauta gemetrak, te kai jale loiz, zumpona deitongenomontatein, prosdeteto is, ut hekeina pobetea, deisanta ten doxa san, janginestai es mikrologian, jantis prostatei panta, jopos jang escue, zontai, meden jametron auton, janginestai, kai koino ilogo inomisanta, prospanta inai kresimus, tas tonjaritmon, jano mas te kai poikil seis, osate jautoi, en e autoiz, poikilontai, kai josa jen mekesi, kai jen batezi, poikil mata, kai dek kai jentongoiz, kai kinesesi, taiz te kataten, heu tu porian, tes jano kai kato poraz, kai tes kuklo i meri poraz, prosgar tauta panta dei, blebsanta, tonge, nomotetem, prostatein, tois politais, pasin, jes dunamintu tonne, japo leipestai, tes zuntaxeos, pros tagar, hoikonomian, kai pros politeian, kai prostas, segnas pasas, jen juden, uto dunaminge, kai paideion, mate mame galen, jose pedi, tus haritmus, te atribe, todeme giston, joditon, nustaz donta kai jamate puzei, hegeirei, kai jeumate, kai nemona, kai hankinun, japergazdetai, para ten jautu puzin, jepididontatei, jatek nei, tauta de panta, eanmen jaloiz, nomoiz, tekai, jepite deumazin, japaireta itisten, janeleuterian, kai pilocrematean, ean ton sukon, ton melonton, auta, jikanoste, kai jonesimos, kektestai, kalata, paideumata, kai prosekontag, ignoit jan. Edeme, ten kalumeneen, jantiz, panurgian, jantiz sopias, japergazamenos, latoi, kata per jai uktios, kai poinikaz, kai pola jetera, japergazmena, genenun, estin idein, upot, teston jalon, jepite deumaton, kai, jte maton, janeleuterias, etetiz, nomotetes autoiz, paulos, jangenomenos, hexergasato, tattoiauta, jete kalepe tuke, prospepusa, etekaipusiz, jale, jale, pistoiaute, kaiar, homegile, tekaikleinia, medetut jemas, lantaneto, peritopon, hos uk, hexin, jaloitines, diaperontes, jalon, topon, prostogenan, jantropus, jameinus, kai keirus, hois uk, genantia, nomotete teon, hoi menge pu dia, pneumata, pantoiia, kai di, heile se is, halo, koto, i, te eisin, kai, heneasio i auton, hoi de di, judata, hoi de kai di, hauten, ten ektes, ges, tropen, hanadidusan, umonontois, somaxin, jameinokai keiroi, taiz desu caiz, uc, heton, dunamenen, pantatatoi auta, jempo ien, tutondaupanton, megiston, japero ien, jantopo ikorasen, hois teiatis, hepipnoia, kai daimonon, lexeis, heien, tus haie, katoikis domenus, hileoi, decomenoi, kaitunantion, hois hoge nun, hekon, nomotetes, hepis, kepsamen, hox, hantropon, oion, testin, eskopeinta, toyauta, uto, peiroit, hantitenaitus, nomus, jodeca, isoi, poieteon, ocleiniá, praton, trepteon, hepita, toyauta, melonti, gatoikis, deinkoran, cleiniás, hal, oseneja, tenayé, legeis, tepancalos, gemoí, teutos, poieteon. Bueno, ahí termina este libro de las leyes. Listo, seguimos después. Listo. Listo.